¡A la Sina Viva! ¡Venga a morir! ¡Hey, hey, 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 hey! Cuando pasas a mi lado y te veo sonreír Sonríe la ignorancia No puedes entender Lo que tus ojos ven Y es que No sabes ni ver ya Que está bien y que está mal Quien sabe Pero al ponerse el sol a la Un concierto Que está bien y que está Si Al ponerse el sol todas las almas puras Oigan a concierto De verdad El periódico no habló El rumbo que tocó Ayer por qué El periódico es periódico Nada en la televisión Quizá es su intención No creer Que ya no existimos Ya no nos pueden acusar Dentro las chivas Que ya no existirá Oigan en la televisión De verdad El periódico no ha sido Pero al ponerse el sol Todas las almas puras oigan a corres del mar Cada corretto, cada canción me hace sentir lo mejor Cada corretto, cada canción me hace sentir lo mejor Cada corretto, cada canción me hace sentir lo mejor La corretto, cada canción me hace sentir lo mejor La corretto, cada canción me hace sentir lo mejor Pero al ponerse el sol habrá un concierto y mi gente aquí se reunirá Al ponerse el sol todas las almas puras oigan a corres del mar Cada corretto, cada canción me hace sentir lo mejor Cada corretto, cada canción me hace sentir lo mejor Cada corretto, cada canción me hace sentir lo mejor Y aunque termine esta canción Yo se muiré coigando Yo se muiré coigando Yo se muiré coigando Yo se muiré coigando Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta siempre hermanos! ¡Un placer!